Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor, decirme que me adorabas Te cansaron mis caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastre el viento Si te vas que sea paciente, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastre el viento Si te vas que sea paciente, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece